Lo que esta ley busca justamente es no llegar al femicidio en sí, poder intervenir de forma concisa a la erradicación en sí del tipo de violencia. Por eso que lo primero que la persona debe entender es que la mujer, primero que no es fácil salir de un ámbito así, no es fácil reconocer que una está siendo víctima de violencia y también entender que es un proceso largo de muchos altibajos, se deben pasar varios procesos. Entonces lo que menos quiere la víctima es ser juzgada, ¿no? Que es lo que primeramente uno hace de forma consciente o inconsciente. Realmente es como decís, no solamente estamos criadas las mujeres, digo, ¿no? Socialmente con el miedo y con la responsabilidad de cargar ese miedo. O sea, cuídate cuando venís de noche, fíjate con quién hablas, fíjate con quién te metés, y pero si lo elegiste por algo será, te gusta que te peguen. Son algunas de las frases que uno diría es una frase hecha, pero que sin embargo dejan en ella y que realmente quien es del género femenino, en alguna ocasión ha escuchado este tipo de reproche solapado cuando está contando una historia de violencia de género, cuando está contando alguna situación en la que no la pasó muy bien, ¿verdad? Exacto, Tamara. Y eso es algo muy puntual en lo que es el proceso, que es un punto que justamente a la mujer le hace dudar y replantearse una vez que comienza el proceso, una vez que se anima y que realmente entiende que está sufriendo violencia. El hecho de minimizar a la víctima, de no creerle, de juzgarla, lo que busca justamente la ley es que la gente esté capacitado para poder escuchar a la víctima y entender que es la víctima la que lo está sufriendo y no poner en duda ese sufrimiento, ese miedo, sino que justamente tomar el caso, informar, muchas mujeres no salen o no, o que les complica el hecho de salir de la situación porque piensan en los hijos, piensan en que no va a poder afrontar la situación, piensan en que quizás no va a poder conseguir un techo y en esto, al tener el polo integral de la mujer en el gobierno de Córdoba, hay políticas públicas donde se satisfacen todo este tipo de incertidumbres y donde se acompaña a la mujer no solamente de forma psicológica y, bueno, gubernamental, sino que también de forma judicial porque la mujer muchas veces en este sometimiento no entiende que tiene derechos, porque justamente fueron pisoteados esos derechos y en la violencia se termina autoconvenciendo de algo que no es, ¿no? Creo que la sociedad no toma conciencia aún de que el patriarcado está más latente que nunca, seguimos con el dedo juzgador en vez de involucrarnos, falta mucha información y falta el involucrarse, el ayudar. Yo, desde mi punto de vista, desde mi lugar de trabajo, quiero decirle a la gente que cualquiera que esté padeciendo algún tipo de violencia si tiene dudas, muchas veces uno considera que está sufriendo violencia, pero tiene miedo de denunciar o algo porque lo siente que no están así o demás nosotros estamos para brindarles asesoramiento, para ayudar, las denuncias se pueden hacer, no solamente la puede hacer la víctima la puede hacer un vecino, un agente, un conocido, hay líneas telefónicas que ahora te las voy a nombrar trabajan los 365 días del año, las 24 horas, se puede elegir de forma anónima hacer la denuncia lo que hay que tomar es un poquito de conciencia, es tratar de empatizar con la víctima y entender que esto es una lotería los ofendidos pasan todos los días, a cualquier hora y le toca a cualquiera hoy quizás no nos toca a nosotras, pero mañana nos puede llegar a tocar y poder intervenir me parece que es sumamente necesario, no solamente como un ciudadano más, sino que para lograr un cambio en la sociedad y lograr una equidad que es tan necesaria en estos momentos así que si me permitís llamar, te voy a pasar las líneas telefónicas donde vuelvo a repetir, puedes llamar cualquier persona que esté al tanto de una situación de violencia lo puede hacer de forma anónima, es 0800-888-9898 o algo hasta que es 351-8141-400 o simplemente me tratan de comunicar conmigo y yo estoy disponible para ayudarlos en lo que necesiten y yo estoy disponible para ayudarlos en lo que necesitan